Música Siguen pasando días, no encuentro salida para el sentimiento que siento en mi pecho Me gustas tanto, no puedo evitarlo Siguen pasando horas y en mi pensamiento Tú imades mi mente, tú imades mi tiempo, me quitas el hambre y también el sueño Creo que es razonable lo que por ti siento, me gustas bastante desde aquel momento La verdad lo acepto, la desesperación hoy ahí se hizo mi amiga Por no estar contigo por esa sonrisa Que no tengo Llegué a la conclusión de tenerte conmigo No importa el lugar, no importa el motivo Para enamorarte Pasan días y horas, quiero estar contigo No me gustan tus labios pero más me gusta como te ves conmigo Para mí las palabras se las lleva el viento Yo con hechos te voy a mostrar lo que siento Que te quiero Y como me gustan chiquita Y es Gustavo Palafox mi reina Llegué a la conclusión de tenerte conmigo No importa el lugar, no importa el lugar, no importa el motivo No importa el lugar, no importa el motivo Para enamorarte Pasan días y horas, quiero estar contigo Me gustan tus labios pero más me gusta como te ves conmigo Para mí las palabras se las lleva el viento Yo con hechos te voy a mostrar lo que siento Que te quiero Que te anhelo Te deseo Oh, 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 oh